¡Ajá! ¡Juguetón! ¡Juguetón! ¡Eres demasiado juguetón! Bueno, perro bueno y dócil con los niños. Te voy a hablar de eso. ¿Cuál es la raza apropiada, ideal? Aquí en este especialista canino. Y te voy a dar unos consejos al final de este episodio. Tienes que mirarlo y tienes que darle al mente. Tienes que analizarlo. Gracias por suscribirte a mi canal, por encender la campanita de notificaciones. Gracias por compartir y por hacerte un comentario. ¿Cuál es el perro más dócil, la raza más dócil y buena con los niños? Empiecen a comentar. Díganme ustedes. Aquí está. ¿Este chico? ¿Cómo es que se llama? Yo soy tan malo con los nombres. Lucas. Lucas. Y les hablo de él y les hablo de esto en breve. ¡Ay, Lucas! ¡Lucas! Y vamos a hablar del perro ideal, la raza de perro ideal, dócil, buena para niños. Bueno, es importante entender que hay unos perros que no son buenos candidatos en esta lista. Y yo sé que van a ver muchos amigos aquí que van a comentar mi perro que es un pitbull o mi perro que es un pastor belga o mi perro que es un ganadero. Y no, no, esos perros que acabo de mencionar y una lista amplia no son los mejores perros, los más dóciles para niños. Algunos de los que mencioné, pues, son perros intensos que tienen unas conductas naturales, como por ejemplo un ganadero le gusta perseguir cosas y morder tobillos. Eso no es un perro ideal para su hijo. Es para darle un ejemplo de la conducta, una de las conductas de, por ejemplo, el ganadero, el ganadero, australiano o ganadero, perro ganadero. Y el pitbull es un perro de presa que puede ser un poquito, este tema puede ser un poquito controversial porque yo sé que hay muchos que van a acribillar aquí en los comentarios. Y me van a decir, ay, pero el mío, el mío es buenísimo con mis niños y ese es el suyo, el suyo. No quiere decir que usted se sacó la lotería, que el suyo es buenísimo. Todos los demás lo son, como en todo tipo de raza de perros. No todos los perros son como el suyo. Y también muchas veces estas personas que comentan esto tienen un perro que tiene unos problemas de conducta. Lo que pasa es que viven en negación. Pero yo no estoy hablando de específicamente el suyo, específicamente el de su hermana o específicamente el del vecino. Yo estoy hablando en sentido general, generalizando cuál es la mejor raza de perros dóciles, buenos con niños. Y este es uno de ellos. El Golden Retriever. Así que si usted quiere un perro que sea dócil, que sea quizás bueno para niños. Este es uno de los perros por excelencia que tiene esas cualidades, esas cualidades. Dicho eso, no todos tienen una conducta aceptable para niños. Que ese es otro tema, pero hay que decirlo. Porque aunque este perro pertenece a una raza que sus cualidades es ser un buen perro de familia, dócil con niños. No todos los perros de esa raza pueden tener esa distinción. Aquí hemos trabajado con perros de esta raza que son mordedores que aprendieron que la conducta de morder cuando no pueden gestionar ciertas cosas. Por ejemplo, presiones. Por ejemplo, extraños. Por ejemplo, perros que se crían temerosos. Y muchos de estos temores también tienen que ver con la línea de perros y las mezclas o lo que le dicen el breeding. Son predisposiciones genéticas muchas veces, pero en la mayoría de las ocasiones son conductas aprendidas, adquiridas durante su formación y su crianza. Cosas que nosotros permitimos que se salgan de las manos. Este, por ejemplo, llegó aquí porque no tenía modales. Este que está aquí no tenía modales. Bajo presión podía hacer que tirara su charrascazo. Por ejemplo, yo soy un desconocido. Cuando me lo trajeron el primer día, él trató de morderme. Y eso se debe a la inseguridad, del miedo. ¿Quién es este tipo? ¿Este tipo? ¿Cuáles son sus intenciones? No me conocía. Pero, de todas formas, pues eso es inaceptable porque las presiones, el perro tiene que aprender a gestionarlas. Y es usted que le tiene que enseñar a gestionarlas. Dándole seguridad a ese perro. Dándole la confianza que él necesita. Para no sentir la necesidad de defenderse. De ponerse en esa mentalidad de supervivencia. Deja morderlo antes que él me acabe a mí. Otro perro que podemos mencionar. Porque hay varios. Y, pues, no voy a hacer una lista de perros. Pero el labrador es un buen candidato. Lo que le dicen el poodle, el golden retriever. Pero ese tipo de perros son buenos candidatos para niños. Dicho eso, no importa el perro. Si usted tiene niños pequeños. Si tiene un bebé que no puede defenderse. Que es una criaturita que hay que supervisar bien. Hay que cuidar. Hay que cuidar a nuestros niños. Usted tiene que ser estricto en todo lo que es la interacción de su perro con ese niño. Supervisar. No permitir que ese perro tenga acceso al niño sin usted saberlo. Sin usted poderlo mirar y observar. Es bien importante esto, señores. Y podemos hacer después un episodio del especialista Carino. Hablando sobre buen manejo de perros. Cuando viene un niño, un bebé a la casa. Eso también. Yo creo que es un tema importante. Si ustedes quieren, pues me comentan. Además, también en los comentarios me pueden poner las razas. Escribir las razas. Que ustedes piensan son ideales para niños, dóciles, perros buenos. Como mira, mira cómo se está comportando este. Y dicho eso, hay perros como el Golden Retriever. Que son perros ideales. Si se puede decir así. Para niños, para familia. Pero también usted tiene que poner de su esfuerzo para crear unas estructuras. Que el perro no esté haciendo travesuras y dañando la armonía en el hogar. Que pueda seguir instrucciones. Por eso es importante también enseñarle algo de obediencia. Aunque sea obediencia básica. Para que entonces sea más manejable o mejor manejable. Y que haya unos parámetros. ¿Verdad? Entre el perro y sus niños. Aquí está este muchacho. ¿Cómo que se llama? Yo soy malísimo. Lucas. Lucas. Luquitas que está muy bien. Él se fue ahí y se quedó ahí. Será hasta el próximo especialista canino. Gracias por suscribirte a mi canal. Por encender la cámara de notificaciones. Gracias por tu comentario. Y gracias por compartir en tus redes sociales. Estoy tratando de ir rápido. Para que no sea tan largo el video. Porque es que no me critican todo el tiempo. Tú abundas demasiado. Y no vas al grano. Yo creo que hoy traté de ir al grano. Si no, pues es gratis. Hay 20 mil opciones. Para que ustedes vayan y vean. O contrato una diestra. Bueno. Gracias por ver el video.